Si tú llegaste a la cárcel, ¿por qué hiciste algo? ¿Por qué llegaste a la cárcel para que no comente lo bacano o que se vivió ahí? La idea es que yo digo que sí. A mí me están acusando de tres kilos y medio de cocaína, de más de doscientas libras de marihuana, hace para cocinar cocaína, los instrumentos, armas de fuego. He grabado con MyTower, he grabado con Bray, he grabado con Gigolo y la Excel, con Amarion, con Mickey Wood. Este es un poquito más encendido, ¿me entiendes? Y el tema yo lo tengo en mi poder, el tema es mío. El último que te conté, ese fue el que mataron al frente de mi casa. Bienvenido a otro flot, otro formato más de Código Picante. Suscríbete y dale like. Llevarte un código en calidad siempre ha sido nuestro objetivo. Hemos trabajado constantemente sin detenernos y en los últimos tiempos de proyectos decidimos no hacer mucha bulla, dejar que la gente empiece a fluir, a sacar idea de ellos, de lo que ellos creen que puede ser que esté pasando. Pero esto fue demasiado, porque esto nos sorprendió de nosotros. Así mismo. De esta manera empieza Código Picante TV con la gente que sabe. GM Medios. Muchachones, ¿qué es lo que? Denle a la luz. Estamos activos, estamos activos. Estamos tranquilos, tú sabes. Deseándoles un buen camino a esta nueva etapa. Tú sabes cómo es y estamos activos todo el tiempo. Javier, dame la luz. No, tranquilo. Saliendo por primera vez en cámara ya aquí. Yo estaba detrás de cámara todo este tiempo en el proyecto de Código Picante. Ahora me estoy dejando ver un poco más. Y nada, agradecido con Carlos Mata y todo el apoyo que nos está dando. Vamos para Flor en la casa. Y nada, estamos aquí contentos y felices de encaminar este proyecto que va a ser un éxito total. Entonces, sin más que decir, vamos a presentar al invitado que tenemos aquí hoy de una vez. Vamos a darle un aplauso a Wagner, el Bori. Papi, activo, activo. Vamos a enseñarle a esta gente cómo es que se hacen los poscas. Así es, así es, mi hermano. Así es. Un placer, no le vamos a ocultar a la gente detrás de cámara, que es la primera vez que nos vemos. Pero espero que esta sea una de muchas veces. Amén, amén. Un placer conocerte, hermanito. Vamos a empezar hablándole a la gente de tu originalidad, de cuánto tiempo tú tienes en República Dominicana, a qué te dedicas exactamente. Y enamora ese público que es tuyo. Bueno, pues aquí en Código Picante otra vez, ya tú sabes. La gente que tiene los verdaderos códigos de cómo es que se hacen los poscas. Vamos a repartirle el bacalao a esta gente. Bueno, pues mi nombre es Wagner, como ya le dijeron. Llevo como aproximadamente algunos seis meses aquí. Mi mamá tiene propiedades aquí. ¿Esa es tu cámara? ¿Esa? Ok. Aquí, activo. Estamos ready. Mira, pues nada. Aquí estamos, dando una vueltita por el RD. Aquí, viendo el ambiente y eso. Aquí, a compartir con los panas Domi. Boris, ¿qué tiempo tú tienes que bajarte de Puerto Rico aquí a trabajar a la plaza de aquí? ¿O solamente andas de vacaciones y vuelves a trabajar para la plaza de allá? No, en verdad estoy pensando quedarme un tiempo por acá. Bastante tiempo, diría yo, porque estoy haciendo unos proyectitos ahí, unas casas y eso, ya tú sabes. ¿Ha trabajado de género aquí con alguien? Sí, sí, tengo un tema con Tibigún. Estaba hablando con Honguito, con 3730, pero tú sabes cómo es que esa gente es tan... ¿Tan ocupado? ¿Tan ocupado? Bueno, no, ocupado a veces también es que se vio en la película para que uno piense que están ocupados, ¿me entiendes? ¿Cómo se siente el Boring al llegar a Nagua, la capital de la provincia María Trinidad Sánchez? ¿Cómo te han recibido o te han acogido esta gente tan humilde y hospitalaria de este municipio? Bueno, la realidad yo no tengo nada que decir de la gente de Nagua. A mí me han recibido con cariño, oye, inexplicable. Yo voy a las discotecas, todo el mundo me conoce, todo el mundo me hace coro. Bueno, eso también es que, ¿me entiendes? La gente humilde, el que tiene humildad, todo el mundo lo quiere. Y en verdad, en verdad, este pueblo es bacano. Wagner, tú que vienes desde PR, ¿verdad? Y estás aquí ahora en República Dominicana. Yo quisiera saber, ¿qué diferencia tú ves en el género de allá de PR? Puerto Rico. De Puerto Rico, y en el de aquí de República Dominicana. ¿Qué diferencia hay en la forma de trabajar la música y todo eso en el ámbito musical? Bueno, yo soy una persona que yo soy bien crítico de la música, brother. La realidad. Y en Puerto Rico, la diferencia de Puerto Rico y aquí, en cuestión de música, es la manera en la que montan los temas, ¿me entiendes? Aquí tú dices dos palabras, el DJ viene, hace su magia, la repite 70 veces y ya es una canción. No, porque ese es el concepto que se está trabajando ahora. Ese es el género del tempo. Ese es el concepto que se está trabajando ahora, ese no es el tiempo de nosotros trabajar en República Dominicana. Ese es un género, un género altero. Que está llegando ahora. Entonces sería, entonces la pregunta sería globalizada. Claro, porque si no vamos para eso. Bueno, pues, lo que pasa es que en Puerto Rico el público es mucho más exigente en la música. Ok. En realidad ya tú tienes que, es más el flow que tenga la gente, ¿me entiendes? El piquete, el delivery, cuando uno está tirando los versos. Aquí yo por lo menos, yo he grabado mi estilo de música y yo le digo al productor cómo, qué voces yo voy a usar, qué voces no voy a usar, ¿me entiendes? Ok. Porque la mezcla, el trabajo de los DJs están acostumbrados a hacer un tipo de mezcla, ¿me entiendes? Y yo estoy acostumbrado a hacer otro tipo de mezcla. Pero así, yo por lo menos es que nada más he trabajado un dembow. Aquí el tema con Tibigún es un dembow, que no he tenido la oportunidad de trabajar otro estilo de música aquí en colaboración. Porque solo si en colaboración, pues no podría darte muchos detalles de ese tema porque todavía no he tenido esa experiencia. Entonces, tú le puedes decir al público cuándo va a salir ese palo musical con Tibigún. Mira, lo que pasa es que el género musical es como un juego de ajedrez, ¿me entiendes? Tú tienes que saber en qué momento tú vas a mover las fichas, cuándo las vas a mover. Sin desesperarse. Exacto, porque hay veces que nosotros, por lo menos los artistas, tenemos temas buenos. Pero no lo tiras en el tiempo que tienes que tirarlo, ¿me entiendes? Ahora mismo, cuando yo grabé el tema con Tibigún, Tibigún no estaba tan prendido como está ahora. Que ahora ha metido dos o tres temas que son como estilo rap o algo así, ¿me entiendes? Pues eso es estrategia. ¿Qué primera vez que pegué en su línea real? No, no, yo creo que él había sonado antes. Sí, no, siempre todo es chugui. Pero no en su línea como ahora, ¿me entiendes? Sí, sí. Esa es su línea real desde cuando empezó, la que tiene ahora, ¿me entiendes? Y yo lo que estoy pensando es esperar que él esté un poquito más encendido, ¿me entiendes? Y el tema yo lo tengo en mi poder, el tema es mío. ¿Con quién más tú has hecho colaboraciones, por ejemplo, en Puerto Rico, que es tu ciudad natal? En Puerto Rico, mira, yo tengo temas, yo he grabado con My Tower, he grabado con Bray, he grabado con Gigolo y la Excel, con Amarion, con Mickey Woods, con Darkiel. Y he escrito un montón de temas también para el artista. Es compositor. ¿Y en qué años estamos hablando de esas colaboraciones? Esas colaboraciones son 2016, por ahí 2016, 2017. ¿Cuándo se empezó el trap? Literalmente cuando empezó el trap. Bueno, a Mickey Woods fui yo que lo motivé y le dije, papi, tira, el primer video de Mickey Woods fue en un carro montado conmigo para tirar a una página que se llama Freestyle Manía, que está bien encendida en Puerto Rico. Y el primer freestyle de él fui yo que le dije, tira, y mira que Mickey Woods es ahora mismo. Y eso digo que de lo que tú estás hablando, esas colaboraciones, ¿las personas las pueden encontrar en alguna plataforma? Sí, pueden buscarlo en YouTube, están en YouTube, esos temas están en YouTube. Wagner Touch, así mi opinión. Wagner Touch TV, ahí salen los temas. Ya ustedes saben, apoyen a Wagner Touch. Si quieren buscar las colaboraciones antiguas o si quieren buscar su música actual, ahí dejamos los datos para que lo busquen. Entonces, ¿las colaboraciones son más fáciles de hacer en Puerto Rico que aquí? Lo que pasa es que en Puerto Rico yo tengo un estudio de música. Ya con un estudio de música tú tienes algo para intercambiar, ¿me entiendes? Ya tú le dices, ah, pues mira, está bien. El chamaquito que grabe dos temas en mi estudio sin cobrar y que me tire unas voces para un tema mío. Y casi siempre surge así, es más fácil uno teniendo un estudio personal. Ya, ahí se hace como un truque, que él dice, tú me das algo y yo te doy algo. Exactamente. Es lo mismo que con los productores. Con los productores. Yo he trabajado con productores como Joniel, que Joniel es el productor de Ladio Carrión, que se ganaron un Grammy con la canción de Deli Barboni. He trabajado con Seguí, que también llegó a estar en un momento bien encendido para el tiempo de los Editions, Farru, Coy y Álvarez. Todos esos ritmos se los hacía el chamaquito, Seguí. Boris, entonces, tú ahí en Puerto Rico lo que se ve, tenía una trayectoria, tenía un tiempo trabajando, tenía un público que te estaba prestando la atención. Te estaba viendo en Instagram, veo que tú hacía fiestas, que se llenaban. Tú sabes el nombre del proyecto, Código Picante. ¿Está bueno, verdad? Claro. Vamos a entrar en lo que tú viniste para acá después de que caíste preso, además de una vuelta allá y viniste para acá y por eso se cayó el proyecto y lo quiere trabajar aquí. Vamos a hablar, claro, para que la gente entienda por qué está el nombre, Código Picante. Eso es verdad. Yo, después que yo salí de prisión, en verdad, lo que pasa es que uno ahí tiene tiempo para reflexionar, ¿me entiendes? Y, pues, cuando yo estaba de lleno en la música, en verdad yo estaba descuidando un montón de cosas. Yo vivía con mi papá y a veces yo duraba dos semanas sin ver a mi papá viviendo en el mismo techo. Yo vivía en el segundo piso, mi papá en el de abajo y mi papá no me veía. ¿Por qué tú vivías en Garete? Literalmente, brother, yo me levantaba para el estudio y cuando mi papá llegaba a trabajar ya yo no estaba y cuando yo llegaba ya él estaba durmiendo, ¿me entiendes? Era como jugar al ratón y al gato. Cuando yo llegaba él se iba. Cuando él llegaba yo me iba. Y uno arriesga muchas cosas, en verdad, aquí por lo menos tengo la libertad de que, bueno, aunque ahora quiero ser compositor, yo quiero tirar mis canciones y qué sé yo, pero estoy como más enfocado en la línea de componer. En torno a esa respuesta que tú diste, de que tú quieres ser más escritor que cantante ahora mismo, tengo una pregunta que es, ¿dónde tú ves que se trabaja el género más profesional? ¿En Puerto Rico o en República Dominicana? ¿Dónde es mejor a nivel profesional? O sea, ya sean las distribuciones, etcétera, el formato de trabajo, el plan de trabajo de cada disco. Bueno, yo diría que, en verdad, por lo menos no tengo mucha experiencia, como te dije anteriormente, aquí trabajando con productores, pero, como te repito, en Puerto Rico es demasiado exigente. En Puerto Rico tú tienes, si es un 100%, tú tienes que dar un 150. ¿Me entiendes? Porque Puerto Rico es un sitio que son bien, pero bien comemierda para consumir los productos, ¿me entiendes? Y yo pienso que allá se trabaja como que un poco más profesional, pienso yo. Vemos que el Bori ha trabajado con figuras de la música urbana de PR Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no llegaste al tope? Como lo han llegado esas figuras que tú mencionaste, que ha hecho colaboraciones con ellos. ¿Qué pasó en tu carrera artística? Bueno, la situación. Caí preso, duré seis años preso. Y, en realidad, ahí se me cayó todo. La realidad fue ahí que se me cayó todo. Al tú caer preso, entonces ellos suben. Claro. Y, ¿tú te recuerdas de alguna experiencia que tú hayas vivido en prisión? Porque a la gente le gusta escuchar eso. Muchachos. Y lo más importante, José, para que la gente no se quede en el aire, de música urbana, que cayó preso, ¿por qué llegó a la cárcel? Exacto. ¿Por qué llegaste? Ahí no te da un boleto de vacaciones. Si tú llegaste a la cárcel, ¿por qué hiciste algo? ¿Por qué llegaste a la cárcel? Para que no cuente lo bacano o que se vivió ahí. Claro. ¿Usted puede contarlo? Hasta el punto donde tú creas que pueda contarlo. Bueno, es que me va a afectar si ya cumplí. Yo lo que voy a decir es algo por lo que ya yo cumplí, ¿me entiendes? Ok. Eso sería, como le dicen los federales, un double shepherd. Eso es cuando te quieren acusar del mismo caso dos veces. Ok. Bueno, pues a mí, a mí me están acusando de tres kilos y medio de cocaína, de más de doscientas libras de marihuana, más de cinco mil pastillas. Me están acusando de tener bases para cocinar cocaína, los instrumentos, armas de fuego. Bueno, olvídate. Tú ves los papeles y tú dices, no, pero este estaba jugando, era Vice City o qué cariño. Y de una simple acusación, de una suposición de ellos, tú cogiste seis años. Seis años, papá. O sea, que si iba a ser verdad, tú estuvieras ya todavía. Me estaban ofreciendo quince. ¿Quince años? Quince años. Lo que pasa que el, como te digo, en la federal hay un, hay un patrón. Casi siempre los federales te hacen tres ofertas. La primera oferta que te hacen, ya tú sabes, es para allá. Quince, veinte años siempre tiran adelante. Porque eso se trata, cuando a ti te cogen en una organización, por lo menos la organización de nosotros es de treinta y tres personas. Cuando a ti te cogen en una organización así, si uno de los que está, vamos a poner, yo estaba número quince, yo estaba en la mitad. Si yo, que estoy quince, firmo quince años, del quince para arriba, o sea, el catorce, trece, tienen que coger de quince más para arriba. Porque si yo estoy quince y me estoy acusando, yo estoy aceptando quince años, el que esté encima de mí tiene que coger más. Entonces, ahora sí, la pregunta que hizo Hose. Una experiencia que tú hayas vivido así en la cárcel. Bueno, yo soy veintisiete. Yo soy de la ganga los veintisiete. Una vez en el, como te digo, en la caseta donde nosotros estábamos, había un muchacho, nosotros decimos que tiene una nube. Cuando dicen que tiene una nube, es que está medio extraño, no están las pruebas contundentes, pero está fantasmeando. Y ahí se recurre a llamar para la calle, a hacer los movimientos, y si dan que es realidad lo que se está especulando, tú supiste, yo le tuve que dar dos puñalas en un muslo a un muchacho. ¿Y quién investiga eso? ¿Está todo el mismo como preso allá? ¿Otra investigación de por qué tú eres preso? Claro, porque acuérdate, si tú eres chota, un ejemplo, si tú eres chota, tú no puedes vivir con bandidos, porque en la caseta de nosotros hay teléfonos, hay cuchillos, hay de todo, ¿me entiendes? Pues tú no puedes andar donde hay bandidos, porque tú eres un soplón, ¿me entiendes? Ahí se averigua bien quién es el soplón. ¿Entonces la cárcel allá en Puerto Rico es por bandas que están organizadas adentro? Exactamente, está la banda de los 27, está la ganga de los nietas, los 31, los 25. ¿Eso viene siendo como la ganga aquí? Exacto. Sí, igual. Los 27 son una ganga, los nietas son otra ganga, los 25 son otra ganga y los 31 son otra ganga. ¿Qué fue lo que pasó con tu hermano? ¿Con el que me mataron? Sí. El que me mataron dos. ¿Fue el mismo día, dijiste? No, uno fue... El mayor fue primero, el último que te conté, ese fue el que mataron al frente de mi casa. ¿Por qué vino eso? La realidad eso viene por el poder para controlar los puntos, los residenciales, y en realidad mi hermano ya estaba quitado de la calle, mi hermano no estaba haciendo nada. ¿Pero en un tiempo fue? No, en un tiempo sí, porque no se puede tapar el cielo con la mano. En un momento de su vida, pues... Como todo joven, ustedes saben que a veces uno lo que quiere es experimentar, a ver qué se siente, tocar una pistola, hacerle, ¿me entiendes? Y hay gente que le gusta y se queda. ¿Eso fue antes de tu que eres preso? Sí, eso fue antes. Eso fue en el 2015, fue que mataron a mi hermano. Boris, viene una coincidencia de que tu hermano muere porque lo involucran con droga, tú hace seis años porque te involucran con droga, otro hermano tuyo muere en un atentado por droga, ¿tú no crees que tú esa coincidencia algún día van a traer un objetivo real y que alguien de tu familia es realmente que está involucrado donde ustedes llegaron ahí? Bueno, te hago la pregunta así tan cruel, es porque este es un programa dedicado para un grupo de jóvenes de 35 años para adelante, aunque no vean adultos, entonces esos jóvenes como nosotros, si tú hoy das un testimonio contundente y se quean, si ellos lo están haciendo, ellos pueden recapacitar y no llegar a hacer ni dos años, porque hasta un año es que es difícil, aquí no estamos actualizados ni con la educación que tienen los otros países. Aquí en el nicho. Aquí te reciben con cuatro o cinco palos, depende de lo que tú hagas y si tú no tienes cuarto para pagar una cama, tú vas a dormir en el suelo. O sea, eso, lo que tú estás dando ahora, tú estás hablando de música y te dando un consejo a esos jóvenes también, por eso la pregunta así. Bueno, pues la realidad es que yo digo que sí, si tú estás haciendo lo malo, si tú estás bregando mal en la calle, tú estás comprometiendo a tu familia, de cualquier forma, porque si te cogen preso y hablas, van a pagar los que están afuera, o sea, los familiares tuyos, que yo te digo a ti que si te crees bandido y te crees que tú eres el más calle, las consecuencias son feas. Nítido, mi hermano, vamos a salir un poquito más de lo que es el tema ya desde la calle. De calle, de calle. Vamos para la música. Y vamos a hablar un poquito más de la música, o sea, de tu proyecto, qué disco tú estás trabajando actualmente, con qué disco tú vienes a trabajar, etcétera. Hablan un poquito de eso. Bueno, yo tengo un disco que yo grabé aquí, en Nahuas, lo grabé en Matancita. Ese disco es como un freestyle, diría yo. ¿Eso es en qué género? ¿Rap? Es un rap, es un rap. Yo hice el video también, aquí también hice el video. Eso viene próximo por ahí. Lo último que tiré fue un tema que lo produjo Sinfónico, el productor de Ñengo, que eso es una competencia. Ese es el último tema que tiré hace como dos o tres días atrás, hace menos de una semana. Bien, este, otra pregunta que te quería hacer. ¿Quién es el dominicano urbano que más suena ahora mismo en Puerto Rico? El dominicano urbano que más suena, Rochi. La Real, tú te metes a cualquier discoteca y es Rochi que ponen. ¿Y por qué tú crees que los Boris se identifican, se identifican mucho así con Rochi? Es que el chamaquito, en verdad, en verdad, el chamaquito, yo que soy crítico de la música, el chamaquito lo aplica, en verdad, porque él tira, él tira verso en los dembow, que eso no, todo el mundo lo hace. Y en verdad, el chamaquito tira unos códigos que es lo más parecido que tú puedes tener a un borico aquí, el chamaquito, Rochi. No hay break. ¿Con quién a ti te gustaría colaborar de aquí de República Dominicana? Bueno, en realidad, con Rochi, porque en realidad Rochi me gusta mucho, con Yaisel le mete también, el Yala, me gustan esos flows que tienen esos chamaquitos. Este, con el lápiz, porque venir a la República Dominicana y no hablar del lápiz, eso es como ir a la casa de tu abuela y no verla. Eso es así. Porque en verdad el lápiz está duro. Serían así. El Boric está actualizado. ¿Tienen alguna, alguna pregunta, muchachos? Boric, entonces con el Alfa, ¿no te gustaría hacer una colaboración? Bueno, si se da así, porque tú sabes que esto es negocio, pero por lo menos en lo personal, en lo personal, el Alfa a mí no me gusta mucho. Ay, 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 se lo van a comer los hay de ahorita. ¿Por qué no te gusta el Alfa? Baby, date cuenta las canciones del Alfa, date cuenta las canciones del Alfa y tú me dices que él tira que tú digas, diablo, sí, diablo le metió. Baby, él no canta, él no canta, lo que hace es, hace un coro, se tira, y ya lo multiplican siete veces y ya, y lo trabaja y se pega. Es que, yo te voy a explicar, si tú tienes, como tú mismo dijiste, lo de que tiene cinco millones y si sube va a coger tanto, ¿cuántos millones tiene el Alfa en YouTube? Tiene uno cuánto, no sé exactamente, pero tiene. Demasiado. Manito, ya, ya cuando tú tienes, cuando ya tú agarraste ese número de gente, que ya tú lo tienes, cualquier disco que tú tires, se va a pegar, se va a pegar. Tiene la plataforma. Pori, da a todas las redes sociales para que la gente te sigan. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Wagner, rayita abajo, Touch, me pueden encontrar en Facebook como Warner Rojas y en YouTube Warner Touch TV. Mi hermano, no lo vamos a dejar ahí así. ¿Tú quieres algo? Queremos que la gente de aquí se mande para el canal de él. Y lo va a poner a fuego así ahí. Entonces, queremos que tú le cantes algo a la gente. Algo que tú tengas de ahí para que la gente se mande del canal de Código Picante para el canal tuyo. Es de un frego. Dice, 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 estos carajitos buscándose posición sin saber que en Nahuas tenemos la conexión. Ustedes somos los jefes de tu patrón y la pelúa la tiene bien prendida en Cumajón, el negrito en la volanta. El brother de componente y te matamos hasta en Semana Santa te vamos a llenar de hoyos y te plantas y no te pongas las cadenas. Cabrón, cuida tu garganta, frontean y andan en chancletas. Me miran mal y tu jefe en privado me enseña las tetas. No tengo un 38, bobo, tengo una glopeta y hasta tu hermana quiere que yo se lo meta. Yo sí soy tremendo pique tú. Te vamos a esperar, cabrón, saliendo de Ochan Blue. No eres un toro y por tu jefe a ti te dicen mu. Y a ti no me ganas ni aunque me hagan un vudú. Tú no me ronques que me manchas la camisa. Tengo una puta en la quinienta que es la que te localiza. Te pillamos y te damos una paliza. Después lo cerebro comprando como diez botes y en Ibiza. Qué lindo. Suscríbete y dale like. Nosotros no somos los únicos en Nahuas pero somos los primeros en hacer esto. Pa' que sepa. Código Picante.